Los días miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, la doctora María Lucía Padua Lima, representante de la Global Law League, dictó dos conferencias a los estudiantes de la Facultad de Derecho. Los temas abordados fueron cómo convertirse en un abogado global en el siglo XXI y cómo enseñar derecho según las nuevas tendencias. Gracias por ver el video.